Esta noche comenzamos con Richard Pryor, quien murió esta tarde de un ataque al corazón en su casa en California. Las rutinas sorprendentemente honestas y sin censura de Richard Pryor revolucionaron la comedia estadounidense. Estaba loco, decía la verdad y su manejo de los tiempos era impecable. Hablaba sobre drogas, ataques cardíacos, brutalidad policial, cosas que eran reales. Pryor le abrió la puerta a los demás comediantes afroamericanos para que siguieran sus pasos. Fuera de pantalla, Pryor era un hombre salvaje de Hollywood, con un monstruoso apetito por el alcohol, las drogas y el sexo. A Richard le encantaban las drogas, formaban parte de su vida. Pero durante la última etapa de su vida, una enfermedad debilitante dejó a Pryor paralizado y... ...con dificultades para hablar. Él sentía que era una especie de castigo cárnico por haber sometido a su cuerpo a tanto estrés. Tiene que salvarlo, por favor. Y el 10 de diciembre del año 2005, Pryor muere de un paro cardíaco. Muchos creen que el tipo de vida que llevó finalmente le pasó la cuenta. Era como si no entendiera. Solo tenemos un cuerpo y tenemos que cuidarlo, porque todos vamos a morir algún día, ¿no? Pero no tenemos que apresurarlo. Ahora, el patólogo forense Michael Hunter analizará la muerte de Richard Pryor. Al parecer, Pryor hizo muchas cosas en su vida que pudieron haber causado su muerte. Y descubrir exactamente qué fue lo que causó su paro cardíaco no será nada fácil. Tendré que analizar toda la evidencia médica y todos los testimonios proporcionados por los testigos para determinar la causa... El patólogo forense de renombre mundial Michael Hunter ha realizado miles de autopsias. Su labor es investigar aquellas muertes sospechosas y trabaja en conjunto con las policías y otros especialistas forenses. Hoy, es el médico forense en jefe de una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos y ha investigado muertes sospechosas por casi 20 años. Este es el certificado de defunción de Richard Pryor y dice que murió a los 65 años. La causa principal de muerte fue un paro cardíaco. Y me pregunto qué fue lo que causó este paro cardíaco. Pryor era un tipo rebelde de Hollywood y tuvo una serie de condiciones médicas graves que pudieron... ...haber influido en su muerte. Por lo que establecer las circunstancias precisas que rodearon su muerte no será fácil. Diciembre del año 2004. En Sino, California. Un año antes de la muerte de Pryor. La estrella apenas ha sido vista en público en años. Pryor se queda en su casa y recibe atención médica las 24 horas del día a solicitud de su esposa Jennifer. Con quien se volvió a casar recientemente luego de su divorcio hace 22 años. Jennifer siempre estuvo ahí para cuidar a Richard. Ni siquiera podía sostener su cabeza. No podía tragar. Él no podía ir al baño. ¿Quieres agua? Y era algo realmente triste. Me sentía muy mal por un hombre como Richard Pryor. En 1986, Pryor fue diagnosticado con esclerosis múltiple progresiva primaria. Una de las formas más raras y agresivas de la enfermedad. El sistema inmunológico de Pryor comenzó a atacar las células nerviosas del cerebro y la médula espinal. Lo que lo dejó paralizado y con dificultades para hablar. Nadie sabe qué desencadena esta enfermedad y no hay cura. Pero sabemos que la esclerosis múltiple no afecta la parte del sistema nervioso que controla nuestros órganos vitales como el corazón. Así que puedo asegurar que la esclerosis múltiple no causó directamente el paro cardíaco que sufrió Pryor. Nació el 1 de diciembre del año 1940 en Peoria, Illinois. Richard Pryor no tuvo una infancia normal. La madre de Richard era una prostituta. Su padre era un proxeneta que trabajaba en el burdel de su abuela. La familia de Pryor trabajaba en un burdel dirigido por su abuela. Ella fue su principal impulsora. Fue su roca, pero era una roca muy afilada. Era una mujer muy obstinada, muy malhumorada, que vivía en un mundo lleno de violencia, sexo y dinero. Y ese es un mundo realmente muy confuso para criar a un niño. Durante su niñez, el único escape de Pryor fueron las películas. Uno de los momentos en los que despierta su lado cómico fue cuando su padre lo llevó a ver una película de Jerry Lewis en los años 50. Y vio a su padre riéndose, pero no solo reía, sino que lloraba de la risa. Al darse cuenta que la comedia le ofrecía una salida a sus 20 años, Pryor deja Peoria. Y se dirige a Nueva York, decidido a ganarse la vida como comediante. Mi primera impresión fue que era increíblemente talentoso. Que sus historias eran brillantes. Y que tenía todo lo que alguien con su talento quisiera tener. El gran salto de Pryor llegó cuando su agente le consiguió su primera aparición televisiva en el programa On Broadway Tonight. Tuvo mucho éxito y la gente empezó a conocerlo. A los 27 años, Pryor está a punto de convertirse en una estrella del horario estelar. Pero el mundo conservador de la televisión está censurando su estilo. Tenía que contenerse en esas presentaciones y eso lo desgastaba. ¿Qué significa? Me estoy vendiendo ante la audiencia blanca. ¿Estoy siendo falso conmigo mismo? Y eso le causó mucho dolor. Aceptando su identidad afroamericana, Pryor lleva un enfoque nuevo y brutalmente honesto a la comedia stand-up. La audiencia se volvía loca. Me dijo, voy a decir la verdad. Y no pienso intentar complacer a la audiencia blanca. Si se ríen, se ríen. Si no, a la mierda. Las rutinas extravagantes de Pryor lo catapultan hacia Hollywood. Y protagoniza películas exitosas como Steer Crazy, Brewster's Millions y Superman 3. Al parecer a principios de los años 80, no importaba qué tan buena o mala fuera la película a la que estuviera Pryor. Porque iba a ser un éxito en taquilla si él actuaba en ella. A medida que la carrera de Pryor se volvía más exitosa, fuera de pantalla se ganó la reputación del tipo rebelde de Hollywood. Era conocido por sus excesos, sobre todo con el alcohol. Revisando los informes biográficos, puedo ver que Richard comenzó a beber a los 20 años. El alcohol es una droga tóxica y el consumo excesivo puede generar una serie de condiciones que con el tiempo pueden causar un paro cardíaco. Por lo que debo averiguar, ¿qué papel jugó el alcohol en la vida de Richard? Desde el comienzo de la carrera de Pryor, la bebida iba de la mano de su comedia. Diría que desde los años 60, donde sea que él estuviera, estaba bebiendo. Era parte de su proceso creativo para buena... Recordando que siempre tenía un vaso en la mano, y así era. Pero no creo haber pensado que Richard fuera un alcohólico. Pero a medida que la carrera de Pryor despega, también lo hace su consumo de alcohol. Año 1973, Beverly Hills, California. Establecido como el comediante afroamericano más popular de los Estados Unidos, Pryor vive una vida de lujos en Hollywood. Y recientemente comenzó a salir con la aspirante actriz, Kathy McKee. Richard muchas veces tomaba coñac a primera hora de la mañana. Así que estaba bebiendo alcohol todo el día. Y eso era parte de su personalidad. A los 30 años, Pryor presentaba todas las señales de un alcohólico. El alcoholismo es una enfermedad y es causada por una compleja mezcla de factores psicológicos y genéticos. ¿Hubo algo en el pasado de Pryor que desencadenara este consumo destructivo? Año 1949, Peoria, Illinois. Pryor tiene 8 años y regularmente ve cómo su violento padre, Proxeneta, golpea a su madre prostituta. Ciertamente había mucha violencia entre su madre y su padre. Su madre no siempre era la víctima, ya que a veces ella también atacaba al padre. Pero la violencia principalmente era al revés. Así que veía cómo su padre, que era boxeador, la golpeaba. Incapaz de enfrentarlo, la madre de Pryor... El joven Richard veía a su madre beber vaso tras vaso y pasar de cliente en cliente. Estas imágenes gráficas tuvieron un gran y profundo impacto en él. Si de niño ves que tus padres beben como una forma de afrontar los problemas y no hay nadie más que se oponga o que desafíe esa idea, entonces cuando llegue el momento de lidiar con algo o ya sea armarte de valor o sentirte socialmente ansioso o enfrentarte a un problema, recurrirás a lo único que siempre viste. Estadísticamente, los hijos de padres alcohólicos tienen cuatro veces más probabilidades de convertirse en alcohólicos. ¡Vete, vete de aquí! Por lo que no me sorprende que Pryor desarrollara un problema con el alcohol en su juventud. ¿Es posible que Richard Pryor muriera debido a su excesivo consumo de alcohol? Hasta ahora, he descubierto que Pryor era alcohólico, con un historial de alcoholismo en su familia. El alcoholismo no solo afecta a los órganos del cuerpo, sino que puede tener efectos muy perjudiciales en el comportamiento. Y puedo ver por los relatos de quienes eran cercanos a él que esto fue lo que ocurrió en el caso de Richard. Durante la década de los 70, Pryor continuó bebiendo en exceso y con la embriaguez, también apareció su lado oscuro. Bebía hasta emborracharse, sacaba sus armas y empezaba a amenazar a la gente. Actuaba muy hostil. Era extraño porque, de la nada, aparecía un monstruo. Le disparaba a los autos y hacía todo tipo de cosas. Una vez se enojó y le disparó a su propio Mercedes Benz. Así era su personalidad. Siempre se veía enfadado, introspectivo y triste. Y cuando bebía, eso se multiplicaba. Una de las cosas que sobre lo que he sentido mucho es de hecho sobre los comediantes y su luz y oscuridad. Cuando están en la pantalla como Richard, son divertidos y ruidosos, pero cuando no lo están es como si no quedara nada. Y lo único que queda es el dolor del cual intentan escapar. Y yo creo que en su caso hay mucha evidencia que sugiere que en esos momentos reflexionaba sobre el enorme dolor por el cual había pasado. El oscuro pasado de Pryor lo persiguió toda la vida. Y su esfuerzo por olvidarlo con alcohol continuó hasta el final de sus días. Cuando ya estaba enfermo, él siguió bebiendo, como si no entendiera. Solo tenemos un cuerpo y tenemos que cuidarlo porque todos vamos a morir algún día, ¿no? Pero no tenemos que apresurarlo. El consumo excesivo de alcohol puede hacer que el hígado falle y, sin realizar un trasplante, es muy probable que produzca un paro cardíaco y finalmente la muerte. Y me pregunto, ¿es posible que el alcohol destruyera su hígado y le causara un paro cardíaco? Si este fuera el caso, esperaría encontrar evidencia de ictericia que es una decoloración amarilla de los ojos y de la piel. Pero al mirar esta fotografía de Richard, tomada meses antes de su muerte, claramente no se observa, por lo que su hígado parecía estar bien. Aunque estoy seguro de que su alcoholismo afectó enormemente su organismo, no creo que fuera el factor decisivo que causara su muerte. Pero el alcohol no era la única droga que Pryor consumía en exceso, la que también tiene efectos catastróficos en el corazón. Todos tenían cocaína y todos la consumían. Pryor rápidamente se ve envuelto en el mundo de las drogas de Hollywood. No creo haber visto a Richard no consumiendo cocaína. Era parte de su vida. ¿Fue divertido consumir cocaína con Richard? Vaya, consumíamos cocaína porque era divertido, nos encantaba. Nos drogábamos, nos emborrachábamos, íbamos a fiestas, íbamos a la discoteca. Nunca volvería a tocarla en la vida, pero fue divertido. Junto con el alcohol, la cocaína rápidamente se convirtió en parte de la rutina diaria de Pryor. En el momento en que abría los ojos y despertaba, antes de siquiera ir al baño, inhalaba un poco de cocaína. Iba al bar y bebía algo. Cuando alguien hace algo todo el tiempo, debes entender que es un adicto. Y Richard lo hacía siempre. Año 1975, Nueva York. El consumo constante de cocaína de Pryor no obstaculiza su carrera, sino que la alimenta. Llega a ser anfitrión de un episodio del programa Saturday Night Live de la cadena NBC. Fue uno de los primeros episodios en el primer año al aire. Era importante porque Richard era el anfitrión y era televisión en vivo. Pero la presión de un programa en vivo no asusta a Pryor. Consume cocaína y bebe en exceso detrás del escenario. A los ejecutivos de NBC les aterra que estando bajo el efecto de las drogas, comienza a decir obscenidades frente a millones de espectadores. Pero Pryor controla su lenguaje. Su segmento con Chevy Chase. En la escena donde hacía una asociación de palabras, creo que es uno de los momentos clásicos de la televisión. La actuación de Pryor, impulsada por la cocaína, lanza su carrera a nuevas alturas y lo lleva a la pantalla grande y el estrellato de Hollywood. Esto para parar es que sus adicciones tienen un impacto realmente negativo en su vida, en sus relaciones y trabajos. Pero en el caso de Richard, eso no era así. Todas esas barreras que las personas experimentan a causa de sus adicciones simplemente no estaban ahí para él. Pryor pudo haberse convencido de que la cocaína era el secreto de su éxito. Pero su cuerpo sin duda estaba pagando un precio muy alto por su consumo constante de drogas. La cocaína a menudo es descrita como la droga perfecta para causar un infarto debido a sus efectos devastadores en el sistema cardiovascular. La cocaína, obviamente, fue parte muy importante en la vida de Pryor y necesito ver qué papel jugó en su muerte. Las cantidades de cocaína que a veces compraba eran increíbles. Prácticamente eran miles de dólares. No le importaba consumir drogas hasta matarse. a Richard no le importaba un carajo. Establecí que en la cima de su carrera Pryor estaba bebiendo en exceso y estaba consumiendo una gran cantidad de cocaína. Al mezclar estas dos sustancias, el cuerpo de Pryor de hecho sintetizaba una tercera llamada cocaetileno. Tiene el mismo efecto que la cocaína, pero dura mucho más tiempo. La desventaja es que esto aumentaba el daño que la cocaína le causaba al sistema cardiovascular de Pryor. Año 1977, Beverly Hills, California. Pryor tiene 37 años. Habiendo ganado mucho dinero con sus películas, Pryor gasta cerca de un cuarto de millón de dólares al año en cocaína. Pryor era la reserva personal de Richard. Eran esos sacos con forma de ladrillo que se ven en las películas y él tenía como dos de esos. Y no le importaba. No le importaba consumir drogas hasta matarse. A él le daba igual. Es evidente que cuando la carrera de Pryor llegó a la cima, también lo hizo su consumo de alcohol y cocaína. Y puedo ver que 30 años antes de su muerte, esto tuvo un impacto que fue casi fatal para su salud. 9 de noviembre del año 1977, Peoria, Illinois. Pryor volvió a su ciudad natal para la fiesta de cumpleaños número 78 de su abuela. De vuelta en su antiguo vecindario y cerca del burdel donde creció, Pryor termina la noche en la cama con una prostituta. Pryor básicamente regresó al mundo del que salió. y este era un mundo con prostitutas, con alcohol y con drogas y él se entregó a él. Simplemente se entregó. Esta vez está a punto de recibir un aterrador aviso. Pryor había consumido tanta cocaína que la adrenalina estaba aumentando su temperatura corporal y estaba elevando su ritmo cardíaco hasta las nubes. Y lo que es peor, la cocaína hizo que sus vasos sanguíneos se contrajeran, aumentando su presión sanguínea hasta niveles peligrosos. Para contrarrestarlo, su corazón comienza a latir de forma irregular con espasmos. Su corazón necesitaba oxígeno, así que se detiene momentáneamente y comienza a latir otra vez. Pryor estaba sufriendo un ataque al corazón. 10 de noviembre del año 1977, Hospital General de Peoria. Richard, Richard, ¿puedes oírme? Pryor es llevado rápidamente a la sala de emergencias. A los doctores les preocupa que haya sufrido daño cerebral. En esta oportunidad, Pryor tuvo suerte. con solo 37 años, sobrevivió a su primer ataque al corazón y su cerebro parece estar intacto. Pero, ¿el paro cardíaco que sufrió Pryor a los 65 años también fue resultado de consumir demasiada cocaína? Al final de su vida, Pryor estaba casi paralizado a causa de la esclerosis múltiple y apenas hablaba. Su enfermedad restringió su consumo de drogas, por lo que puedo descartar que su muerte por un ataque al corazón fuera causada por la cocaína. Pero estoy seguro de que su consumo de drogas y alcohol debilitaron seriamente su corazón con el tiempo. Y puedo ver en sus registros médicos que, lejos de reducirse después de su primer ataque al corazón, su consumo de drogas aumentó. Una nueva forma mucho más peligrosa de consumir su droga favorita. Los cristales de cocaína es cocaína que ha sido modificada para poder fumarla y no inhalarla. Y aunque la potencia de la droga no aumenta, los efectos se vuelven más intensos. Oye, ¿qué te parece? Sin embargo, una vez que los efectos eufóricos comienzan a disiparse, el consumidor puede sentirse ansioso, paranoico y tener alucinaciones. Nueve de junio del año 1980, Beverly Hills, California. Fryor lleva cinco días consumiendo cristales de cocaína sin siquiera dormir. También está bebiendo un ron de altísima graduación alcohólica que usa para encender su pipa. Richard tenía una pipa y la introducía dentro de la botella de ron. Y le dije mientras estaba ahí, Richard, ¿por qué no viertes un poco de ese ron en un vaso? Así de psicótico actuaba. Pryor empezó a experimentar psicosis inducida por cocaína. Había fumado tanta cocaína que había un desequilibrio químico en su cerebro y eso hacía que él fuera incapaz de tomar decisiones racionales. Cada vez más preocupado por el estado mental de Pryor, su amigo, Rashon, decide quedarse con él y ver la televisión. Richard y yo estábamos viendo un documental sobre Vietnam. Hubo una escena en particular en la que un monje se prendió fuego. estábamos viendo la televisión y le dije a Richard mira la convicción de ese hombre por esa causa. Está ahí, en llamas. Y Richard me respondió de una forma muy especial y me dijo ni siquiera se mutó cuando se prendió fuego. tuvo lo que podríamos llamar una especie de episodio psicótico en el que tras ver imágenes de un monje vietnamita prendiéndose fuego él empezó a decir te lo mostraré Dios voy a hacer lo mismo. Vierte el ron sobre su cabeza y sobre su cuerpo y se prende fuego escuché que alguien gritaba y una bola de fuego pasó corriendo a mi lado. Richard Pryor el comediante y escritor quedó gravemente quemado tras un accidente en su casa en California anoche. Estuvo muy cerca de la muerte y sufrió mucho dolor. Las autoridades dicen que Richard Pryor caminó o corrió casi dos kilómetros desde su casa hasta este lugar donde un ambulante lo rescató. Su piel estaba totalmente quemada estaba muy mal. Pryor sufrió quemaduras graves en el 50% de su cuerpo y las quemaduras pueden hacer mucho más que solo destruir la piel. Pueden tener un impacto terrible en el corazón. Yo quiero saber si las horribles lesiones de Pryor fueron las responsables de que tuvieron paro cardíaco. El 10 de diciembre del año 2005 el legendario comediante Richard Pryor murió de un ataque cardíaco a los 65 años. El patólogo forense Michael Hunter está investigando si las lesiones que sufrió luego de prenderse fuego influyeron en su muerte. Como resultado de verter ron en su cuerpo y encenderlo Pryor sufrió quemaduras de tercer grado en el 50% de su cuerpo. quemaduras de esta gravedad afectan a todos los órganos pero particularmente al corazón y las lesiones en el corazón pueden causar un paro cardíaco incluso años después. Fueron las quemaduras de Pryor las responsables de su fatal paro cardíaco casi 20 años después. Julio del año 1980 Unidad de quemados Sherman Oaks Los Ángeles Pryor recibe la visita de su esposa Jennifer Lee Han pasado seis semanas desde el accidente y sigue siendo tratado por sus quemaduras. Pryor pasó por un tratamiento realmente doloroso desde agonizantes baños y exfoliaciones hasta injertos de piel y cirugía plástica. Quedó marcado de por vida pero al parecer su corazón no sufrió daños a largo plazo. De lo contrario si hubiera sufrido un paro cardíaco debido a las quemaduras éste debió haber ocurrido dentro de los dos primeros años luego del incidente. ¿Y paro cardíaco que sufrió Richard pudo ser resultado de que contrajera esta enfermedad mortal? Año 1985 Los Ángeles Todos en Hollywood están aterrados. La leyenda del cine Rock Hudson sucumbió ante esta nueva enfermedad que diezmaba a la comunidad homosexual y cuando Pryor fue fotografiado con un aspecto inusualmente delgado comenzaron los rumores. Debido al pasado de Richard por su vida sexual y por todas las cosas extrañas y las locuras que había hecho en su vida era muy probable que pudiera tener sida y la verdad Richard solo era piel y huesos estaba muy delgado. Richard Pryor abiertamente había acabado con muchos tabúes. Era una persona de ideales libres y jugó con los límites de la sexualidad. Experimentaba sexualmente con hombres y con mujeres. La muerte por VIH se produce ya que la enfermedad y los medicamentos usados para tratarla pueden obstruir las arterias coronarias y causar la enfermedad de las arterias coronarias lo que finalmente puede terminar en un paro cardíaco. Pryor negó tener sida durante una entrevista con la periodista estadounidense Barbara Walters en el año 1986. Y yo creo que eso es cierto. No se menciona el sida en ninguna parte en su certificado de defunción y para mí es evidente que su pérdida de peso se debió al desgaste muscular causado por la esclerosis múltiple. Puedo ver en su certificado de defunción que Pryor sufría de la enfermedad de las arterias coronarias y esto es muy importante. Es la principal causa de muerte en los Estados Unidos y la principal responsable de un paro cardíaco. Y quiero saber qué causó la enfermedad de las arterias coronarias que sufría Richard. Puedo ver por los testimonios de sus cercanos que además del alcohol y las drogas Pryor era un gran fumador de tabaco. Richard fumaba tres paquetes al día y estoy muy muy segura de que eso lo afectó. Es obvio cómo no lo afectaría si fumaba todo el tiempo no podía dejar de hacerlo. Pero a diferencia de las otras adicciones de Pryor la esclerosis múltiple no restringió su hábito de fumar y algunos aseguran que consumía hasta 60 cigarrillos al día. El tabaquismo es una de las principales causas de la enfermedad de las arterias coronarias ya que los químicos que se encuentran en los cigarrillos pueden dañar el revestimiento de las arterias coronarias lo que resulta en la acumulación de placa que con el tiempo obstruye el flujo de sangre. Al parecer que Richard fuera un gran fumador durante casi 40 años lo dejó en un riesgo muy alto de sufrir esta enfermedad. Pero hay algo más en la vida de Pryor que el doctor Hunter cree que también contribuyó a que desarrollara esta enfermedad y esta vez no tiene nada que ver con el pasado hedonista de Pryor. Otro factor de riesgo importante para el desarrollo de la enfermedad de las arterias coronarias es el historial familiar y es evidente que Richard lo tenía. Su padre Leroy Carter Pryor murió a los 53 años tras sufrir un paro cardíaco. Su certificado de defunción establece en la causa de muerte una insuficiencia coronaria. Así que a pesar de su alcoholismo y de su consumo de drogas era altamente probable que su vida también terminara de esa forma. Aproximadamente 14 años antes de su muerte la enfermedad de las arterias coronarias había avanzado tanto que necesitó una cirugía de revascularización coronaria pero esa no es la cura y ya que no dejó de fumar con el tiempo sus arterias coronarias volvieron a obstruirse. El 10 de diciembre del año 2005 el corazón de Richard Pryor entra en paro cardíaco y a pesar de que su esposa le realiza la RCP y los doctores de la sala de emergencias intentan reiniciar su corazón sus esfuerzos fueron infructuosos. En muchos sentidos la muerte de Pryor no fue algo inusual. La enfermedad de las arterias coronarias causa la muerte de hasta 360 mil estadounidenses cada año. pero lo que sí es inusual es la gran cantidad de estrés que su corazón tuvo que resistir antes de su muerte. Y lo que más me sorprende no es que muriera a los 65 años sino que viviera todo ese tiempo. Richard era alguien que reunía el espíritu de la contracultura el espíritu del movimiento negro y la lucha por la libertad de los afroamericanos e hizo comedia de eso y cambió por completo el ADN cultural de Estados Unidos en el proceso. él como persona era muy interesante y único y diferente y brillante y creativo él solo era capaz de irradiar una gran fuerza y extraño esa fuerza. Sufrió mucho durante toda su vida pero sobrevivió siguió adelante solo siguió su camino y nada podía derribarlo. En este momento debe estar en alguna parte maldiciéndonos a todos ¿saben? Pero él está ahí. Potato ¿Por qué?